Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gracias por ver el video. 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 Amén. Bien, mis hermanos, entramos pues al versículo de memoria. Se encuentra en Apocalipsis 21 5. Dice, El trono dijo, El trono dijo, Yo que es que usted y yo nos mantengamos firmes en el Señor, porque de otro modo seremos destruidos con todo lo que el Señor tiene que destruir, verdad, para desarraigar el pecado. Recuerde que Dios quiere destruir el pecado, no a la persona que está en este caso pecando. Pero sí, mi hermano, mi hermana, necesitamos entender esto. Dios quiere destruir el pecado. Si usted se abraza o yo me abrazo al pecado, entonces seremos destruidos junto con el pecado. Dios, ¿sí? Dios ama a la persona, ¿sí? Dios ama a las personas, no al pecador, ¿ok? Como dice de repente un dicho muy popular, verdad, entre los cristianos. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Una persona que está pecando, Dios no la puede amar, deliberadamente, específicamente, ¿no? Sabemos que hay pecados constantes y que estamos haciendo, verdad, indirectamente porque es la naturaleza del ser humano. Bueno, más sin embargo, mi hermano, mi hermana, recordemos que hay pecados donde usted tiene la oportunidad de alejarse de ellos y Dios espera, verdad, que usted cumpla en este caso con su santa ley. Ese es el detalle con todo esto. Sin embargo, otra vez dijimos, ¿no? Dios hará nuevo todo y entre todo eso, mi hermano, mi hermana, también estamos incluyendo nosotros porque ahora el dolor de espalda, el dolor de cabeza, los dolores que tenemos, el cansancio de pronto, verdad, llegará a su fin también cuando Dios venga, llega todo una vez más, se nos transformará de corruptibles a incorruptibles, ¿verdad? Así es que, mi hermano, mi hermana, prepárese para esa transformación hermosa que viene en un momento dado y, por cierto, a lo que estamos mirando, según estamos avanzando en la historia de este mundo, no falta mucho para que eso suceda, ¿sabe? Quiero pensar que cuando Cristo venga, usted y su familia estén preparados para irse con su Redentor, con su Rey de Reyes, de verdad, a la Padre Celestial, en las nubes a la Padre Celestial, en este caso, ¿sí? Dios me lo bendiga mucho y una vez más digo, esperamos que usted y su familia estén preparados. Vamos a ir a la parte del domingo, dice, la cena de bodas del Cordero. La pregunta que aparece ahí dice, lee Apocalipsis 19, 6 al 9 y Juan 14, del 1 al 3, muy conocido es el texto de Juan, ¿verdad? Dice, ¿cuán adecuada es una boda para ilustrar la unión tan esperada entre Cristo y su pueblo? En este caso, bueno, sin duda alguna, el hecho de tener una boda, ¿verdad? Las bodas son siempre muy llamativas, ¿no? Y hay un evento muy importante, un evento donde todo mundo hay alegría, donde todo mundo está contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos parejas, mejor dicho, una pareja, dos personas que están uniéndose en pareja, ¿verdad? Y que van a, de ahí en adelante, prometerse, ayudarse en las buenas y en las malas, estar juntos para siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Bueno, en este caso, gracias a Dios que con Cristo Jesús también tenemos la misma esperanza, estar unidos con Él para siempre. Y ahí sí, no es hasta que la muerte los separe, porque ya no habrá muerte jamás, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Alabamos el nombre de Jehová, ¿verdad? Versículo número 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Número 8, ya ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué hermoso saber que la persona, o en este caso, la novia de Cristo Jesús, que en este caso usted y yo, estamos vestidos de lino fino, que son las acciones de los santos. Acciones, ¿por qué acciones? Porque lo que nosotros hacemos define, en este caso, o define, mejor dicho, quién entra al cielo y quién no, quién está en las bodas del Cordero y quién no. O sea, en otras palabras, quién se casa con Cristo Jesús, ¿verdad? En este caso. Número 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, Dios ha hablado y Dios lo ha dicho. Él viene pronto y Él quiere restaurar tu vida. Él quiere que tú seas perfecto. Él quiere que tú seas y que vivas por toda la eternidad. De hecho, para eso Él te creó, para que vivas en la eternidad. Así es que Él está preparando. Ahora, mira lo que Jesús nos ha prometido en la siguiente cita que se encuentra en Juan 14, ¿verdad? Dice, no se tuve vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo quiere llevarme. Cristo quiere estar junto contigo en todo momento. Así es que si nos preparamos y le pedimos a Él que nos lleve, Él nos llevará. Pero tenemos que hacer un preparativo. Recuerda, nuestras acciones tienen que estar de acuerdo para que ustedes y yo podamos ser vestidos de lino fino, ¿verdad? La respuesta de un servidor ahí para la pregunta dice, así como el novio espera con amor a su novia, Cristo ha esperado a su iglesia para llevarla con Él y así estar, en este caso, siempre juntos, ¿verdad? O juntos para siempre. Ese es el detalle con las bodas del Cordero. Cristo quiere permanecer en nuestras vidas y recuerde que, bueno, nosotros lo vamos a mirar a continuación, ¿no? En el cielo las cosas van a ser muy diferentes. Y después de mil años, la nueva Jerusalén regresa allá a la tierra, ¿verdad? Y entonces aquí estará por toda la eternidad. Eso sí, recuerde que la Jerusalén será el templo, en este caso, donde vendremos a adorar cada sábado precisamente, ¿ok? Seguimos adelante. En la parte de lunes dice, termina el Armagedón. Eso es, hablando ya ahora de la segunda venida de Cristo Jesús. Termina el Armagedón. Dice la pregunta, lea Apocalipsis 19, del 11 al 16. ¿Cuál es el nombre del jinete del caballo blanco? ¿Y qué significa que una espada aguda salga de su boca? ¿Qué nos indica esto acerca de cómo estar en el bando ganador en el fin? Bueno, antes de contestar la pregunta, recuerde que en el tiempo del fin habrán solamente dos grupos. El grupo de los que aceptaron a Cristo Jesús y los que lo rechazaron. Y aunque una persona no decida estar con Cristo Jesús, automáticamente lo está rechazando también. Así es que yo espero, mi hermano, mi hermana, que usted y yo decidamos en todo momento estar con Cristo Jesús, ¿verdad? Y que sea Cristo Jesús el que reine en nuestros corazones, en nuestras vidas y también con nuestras familias, ¿verdad? Para que de esa manera podamos estar en el bando correcto, en el bando que irá al cielo con Cristo Jesús cuando Él venga. Bien, la cita bíblica dice aquí, Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hablando de Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Ajá, ajá, interesante. Número 14. Y los ejércitos de celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mundo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que ya conocemos el nombre de este, ¿verdad? De este jinete, de este ser celestial que es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde que hoy Cristo Jesús está todavía oficiando en el lugar santísimo, donde él está oficiando con el incensario. Pero en su momento dado, él tendrá que soltar el incensario, termina el tiempo de gracia, y ahora él se viste de ropas reales como él vendrá a llevar a su pueblo, ¿verdad? Al cielo. Aquí la respuesta es de un servidor. Ahí recuerde que hay tres preguntas, es que vamos a dar tres respuestas. La primera es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el nombre de Cristo Jesús de nuevo del jinete que viene ahí. Número dos, la espada es el evangelio el cual fue rechazado y así recibirán la muerte. Cuando una persona rechaza el evangelio, automáticamente está rechazando la vida eterna. Y por consiguiente, el otro punto sería la muerte eterna, ¿verdad? Número tres, quien vivió la verdad bíblica recibe la vida eterna. Así es que la última pregunta es, ¿qué nos indica esto acerca de cómo estar en el bando ganador en el fin? Bueno, quien vivió la verdad bíblica, en este caso tendrá la vida eterna, ¿verdad? Es una cosa sencilla y sabe que se dice que es más fácil salvarse que perderse. Es más difícil perderse porque para perderse usted tiene que hacer acciones. Y para salvarse solamente tiene que pedir al Cristo Jesús que le ayude a salvarse, ¿verdad? Y que lo tomen en sus brazos, que perdonen sus pecados y seguir adelante de esa manera. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, de hecho ya hay en el martes, el milenio. La pregunta que aparece ahí dice, lee Apocalipsis 20 del 1 al 3 y Jeremías 4 del 23 al 26. Durante el milenio, ¿en qué estado queda la tierra? ¿En qué sentido Satanás está encadenado? Muy bien, vamos a mirar este punto aquí. Apocalipsis 20, versículo 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recuerde que el abismo ahí fue donde fueron confinados Satanás y en este caso los demonios o los ángeles que él se trajo con él, ¿verdad? De el cielo. Así es que ahí están todavía en el abismo. No todos, obviamente andan algunos en la tierra, pero ahí es, por así decirlo, la cárcel donde están ellos guardados, por así decirlo, ¿no? Número 2, y prendió el al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Ahora estamos hablando ya de algo especial. Recuerde que Satanás hoy está suelto, anda suelto junto con sus demonios, aunque no todos los demonios, pero sí muchos de los demonios están sueltos. Entonces, dice el número 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy interesante, porque ahora viene este ángel y ata a Satanás aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Satanás no puede salir de la tierra. De hecho, ahora mismo está confinado a estar aquí en la tierra. Ese ángel que trae la cadena y la llave son las circunstancias con las cuales Satanás será atado aquí en la tierra y estará aquí o estará aquí por mil años en este caso, ¿sí? Hasta que se cumplan los mil años. Ahora, nótese que dice que no puede engañar a las naciones. ¿Y a qué naciones va a engañar si se supone que los santos están en el cielo y todos los demás están muertos aquí en la tierra, no? Bueno, otra vez, son circunstancias nada más y solamente asegurándose de que él no puede salir ni de aquí de la tierra. Porque imagínense, si no hay nadie aquí en la tierra y no hay nadie en este caso a quien él pueda engañar, entonces, si él no fuese atado a la tierra, posiblemente intentara salir a otros mundos para tratar de engañar a otros mundos. Por eso es que él es atado aquí en la tierra y aquí se tiene que quedar y él no puede salir. Otra vez, son circunstancias. Sin embargo, está confinado aquí en la tierra. Dios ha hecho esa provisión porque Dios quiere asegurarse, ¿verdad? De que él no engaña a nadie más. Y nótese que dice no para que no engañe a las naciones. Pero, ¿qué naciones? Si se supone que, vuelvo a repetir, que no hay nadie aquí vivo en la tierra. Bueno, hay otras naciones, recuerde. Hay otros mundos también en los cuales, de cierta forma, Satanás podría intentar engañarlos, ¿no? Pero, Dios toma la precaución para que eso no suceda, por supuesto, ¿verdad? Bien, seguimos adelante. Ahora, Jeremías 4, del 23 al 26, dice, Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los seis cielos, y no había en ellos luz. Ni la tierra ni en el primer cielo encuentran luz, y no hay luz. Recuerde que las siete posteriores placas llevan a la tierra precisamente al mismo estado que estaba antes de que Dios era la creación. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. Las siete posteriores placas hacen precisamente ese efecto en el planeta Tierra. Queda la tierra completamente desordenada y también completamente vacía, ¿ok? Así es que, dice el 24, Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. 25, miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. 26, miré y aquí el campo fértil, era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas, delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Con todo esto que viene, por supuesto, hay una desolación completa, ¿verdad? Estamos hablando de después de que Cristo venga y se lleve a los redimidos al cielo, la tierra se queda completamente vacía, no hay nada más, ninguna alma aquí, ni siquiera animales, o sea, no hay nada con vida, todo está muerto, por así decirlo, excepto Satanás y sus demonios. Ellos permanecerán aquí hasta que se cumplan los mil años, en este caso, ¿sí? Que recuerde que cumpliendo los mil años, Satanás es suelto una vez más por un poquito de tiempo. ¿Y por qué por un poquito de tiempo? Porque se le da la oportunidad una vez más de engañar a las personas que murieron, a los infieles en este caso, los engañar una vez más, y el engaño de él será que pueden tomar las santas ciudades una vez más, y que pueden, bueno, no una vez más, no creo que la han tenido, ¿no? Pero que la pueden tomar para ellos, puesto que, dices, somos muchos, somos muchos más que ellos, y somos más grandes del ejército, las podemos tomar. Entonces, ahí es donde se ha dicho siempre, ¿verdad? Que allí llueve el fuego del cielo, el fuego eterno, donde destruye, y ahí está el lago de fuego, donde Satanás y la bestia y el fasto profeta son echados también, y todos aquellos impíos, ¿verdad? Ahí viene la destrucción en este caso. Muy bien. Entonces, la respuesta que, para esta pregunta, ahí del martes, la primera pregunta, dice, en el estado antes que Dios hacía o hiciera su creación. Esa es cómo se encuentra la tierra en este caso, ¿no? Entonces, número dos, dice, ¿en qué sentido Satanás está encadenado? Bueno, la respuesta es, Satanás queda encadenado por circunstancias aquí en la tierra. Repitiendo otra vez, no es una cadena literal, obviamente, ¿ok? Bien, seguimos ahí. La segunda pregunta que aparece ahí en el martes, dice, lee Apocalipsis 20, del 4 al 15. Un poquito larga la lectura, pero lo vamos a leer. Creo que es importante entender el concepto del tiempo del fin, y en realidad, esa eternidad tan hermosa ahora que tendremos en su momento dado. Dice, ¿dónde están los santos durante el milenio? Bueno, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Esos santos están o estaremos, Dios mediante, si Dios nos lo permite, y por su gracia, en el cielo, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí, dice el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, En este caso, cuando Cristo viene, la primera resurrección. Número 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por, en este caso, mil años. Alabados el nombre de Jehová, ¿verdad? Muy bien. Entonces, seguimos, el versículo 7 dice, Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta batalla es donde le comentaba, ¿no? Que Satanás intentará que toda esa gente que resucitó ahora en la segunda resurrección, que es para la destrucción precisamente, él, al verlos que están vivos una vez más, él los engaña tratándoles de hacer ver que ellos pueden tomar la santa ciudad para ellos. Satanás sabe que no lo puede lograr, Satanás conoce la Biblia y que Satanás conoce el desenlace, pero Satanás es Satanás, y Satanás intentará de igual manera tomar la santa ciudad una vez más, y digo, intentará una vez más, no que ya la haya tomado anteriormente, ¿no? Intentará tomar la santa ciudad, y en ese caso, cuando él ponga todo el ejército listo para atacar, ahí es donde viene la destrucción en este caso, ¿sí? Dice el número nueve, Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Eso es lo que le llamaríamos el lago de fuego. ¿Ok? Número diez, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una vez más, atormentados hasta que sean destruidos completamente. Muy bien, entonces seguimos adelante, y seguimos leyendo, Y vi un gran trono blanco, ya que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Otra vez, según lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, por eso seremos juzgados. Esos libros que se abren, está el libro de la vida, donde se escribe, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, se escribe tu nombre en el libro de la vida. ¿Se puede borrar? Sí se puede borrar, porque cuando tú aceptas a Cristo Jesús, ahí se escribe. Pero si de repente, o de pronto, tú fallas a Cristo Jesús, y no pides perdón por tus pecados, tu nombre en este caso puede ser borrado del libro de la vida, ¿no? Pero ahí está el otro libro de las memorias, por el cual seremos juzgados, según las obras que hayamos hecho aquí en la tierra. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos adelante todavía, dice, Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, ¿verdad? Las obras de cada quien. Y número 14, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La muerte y el Hades, la muerte y el infierno serán destruidos completamente. ¿Por qué? Porque una vez que todo esto sucede, que todo esto pase, ya no habrá más muerte. Esa es la seguridad en este caso, que Dios nos está dando. ¿Verdad? Él está tomando la precaución de que nunca más vuelva a haber muerte. El pecado será desarrollado también completamente, y nunca más tendremos la necesidad de morir en este caso. Qué hermoso saber, ¿verdad? Que si llegamos al cielo, mi hermano, mi hermana, usted y yo podremos tener la eternidad por siempre, ¿verdad? Por eso es la eternidad, ¿verdad? Número 15, Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esperamos que usted y yo nos encontremos escritos en el libro de la vida. Si no estamos escritos en el libro de la vida, mi hermano, mi hermana, tristemente, nos guste o no nos guste la idea, seremos lanzados al lago de fuego. Ahora, muchas personas pueden decir, no, bueno, no, 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 hay que no decir cosas feas, ¿verdad? Porque, pues, mejor hay que hablar por las cosas bonitas, ¿verdad? Y, ¿sabe? Es lindo pensar que en la iglesia estamos pensando constantemente, ir al cielo, voy al cielo, voy al cielo, esperamos a Cristo Jesús, que Él venga para irnos con Él al cielo. Y estamos esperando ya con ansias que Él venga. Sin embargo, mis hermanos, en muchas ocasiones nuestras vidas no están reflejando el verdadero amor de Cristo Jesús. Y no estamos preparados, preparados o no estamos preparándonos para ir con Cristo Jesús. ¿A qué me refiero? A las obras que, como menciona en la Biblia, a las obras que tenemos que hacer aquí en la tierra, mis hermanos. Necesitamos ser fieles a Cristo Jesús. Necesitamos ser fieles a la palabra de Dios, a la doctrina de nuestro Padre Celestial. Entonces, no somos fieles a Dios, no somos fieles de una forma u otra, y algunos fallamos de una manera, otros fallamos de otra manera. Pero, independientemente, en este caso, de la persona, ¿verdad? En lo que esté fallando, mi hermano, mi hermana, si estamos fallando, necesitamos hacer preparativos para estar a cuenta con el Señor. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, no estamos, en este caso, de repente, siendo fieles al Señor, pero eso sí, todos queremos ir al cielo. Presunción, sí, porque queremos ir al cielo, queremos las bendiciones de Dios, sin serle fiel al Señor. Queremos que Él nos bendiga, que Él nos dé salud, que Él nos dé dinero, que Él nos dé una familia feliz, que Él nos dé tranquilidad, que Él nos dé paz, pero no somos fieles al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, no somos fieles al Señor y, de todas maneras, estamos pensando que cuando Cristo venga, yo me voy con Él al cielo. Mi hermano, mi hermana, es necesario que pensemos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es, en realidad, lo que, la esencia de nuestro mensaje, la esencia de nuestro testimonio, ¿verdad? Alrededor de nuestra familia, alrededor de la iglesia, alrededor de nuestros seres amados y también alrededor de nuestros amigos y familiares y vecinos también, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la gente de nosotros? Eso es muy importante. Ahora, no porque se difiera, en este caso, nuestra vida eterna con lo que diga la gente, no, pero mi hermano y mi hermana, si usted es una persona fiel a Cristo Jesús, la gente va a hablar bien de usted y la gente va a decir, esta persona verdaderamente es un hijo de Dios, es una persona que tiene el amor de Cristo Jesús. Pero si las personas tienen una idea completamente diferente, donde dice, en lugar de decir que usted es un buen cristiano, dice, mira, y eso que es cristiano, mira todo lo que hace. De pronto, ese puede ser nuestro caso, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, yo le invito, por favor, para que recapacitemos, y hagamos un estudio personal de nosotros mismos, ¿verdad? Y ver cómo estamos. Y eso va para todos, el mensaje también me lo aplico para mí, ¿sabe? Yo le pido al Señor que me ayude constantemente a serle fiel a Él, ¿verdad? Y buscando la forma, por favor, de que Él me ayude a ser fiel en todo momento, ¿verdad? ¿Fallamos? Sí, mi hermano, fallamos. Pero recuerde, somos seres humanos, y estamos en la transición a la transformación. Esperamos que cuando Cristo venga, Él nos pueda transformar, ¿verdad? Por lo pronto, usted y yo, mantengámonos fieles al Señor, y esperemos que por la gracia divina de Cristo Jesús, podamos ser salvos en este caso, ¿sí? Pero cuando usted hace, en este caso, el esfuerzo de ser fiel, no que por su esfuerzo usted vaya a ser salvo, no, 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 pero hay cosas que usted y yo podemos hacer, de una forma humana y personal, para estar bien con Cristo Jesús, y ser fieles al Señor, ¿sí? Bien, vamos a seguir adelante, entonces, la pregunta que dice ahí, ¿dónde están los santos durante el milenio? Obviamente la pregunta es, en el cielo, ¿verdad? Mucho la respuesta, mejor dicho. Bien, vamos adelante, ahora la parte del miércoles, un cielo nuevo y una tierra nueva, y allí vamos, entrando a lo interesante, dice, lee Apocalipsis 21, 2 al 8, y el capítulo 7, del 15 al 17, ¿qué paralelismos existen en la descripción de la tierra nueva, y el jardín del Edén, de Génesis 2? Bueno, no vamos a leer Génesis 2, creo que la historia la conocimos bastante bien, ¿verdad? ¿Cómo era allí en, 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 en el Edén, en este caso, la tierra, ¿verdad? Pero dice Apocalipsis 21, del 1 al 3, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, alabados, y bien, seguimos en el versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ahora, no dice algo interesante, ¿no? Mucha gente dice que ya en el cielo, y en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ¿verdad? Bueno, en el cielo todavía tendremos lágrimas, ¿sabe por qué? Porque en el cielo usted va a poder ver a los libros de sus seres amados, que posiblemente no entraron al cielo, entonces, yo no creo que una madre vaya a estar contenta y feliz, porque su hijo no está en el cielo, ¿verdad? Entonces, pero tenemos la promesa de Dios, que Jesús mismo enjugará nuestras lágrimas, ¿verdad? Él estará allí para consolarnos en este caso, pero una vez que lleguemos a la tierra nueva, después de mil años, ahí ya no habrá más llanto, ni más tristeza, y ahí sí, ni más dolor, estamos hablando en este caso de ese punto, ¿sí? Número 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, es un reciclo de memoria, ¿verdad? Número 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, eso es precisamente algo que ustedes y yo estamos esperando, ¿verdad? ¿Usted tiene sed? Hacer que si Cristo es Jesús, él le dará esa agua de vida, esa agua que una vez que la tomamos, según dijo que Cristo es Jesús, ¿verdad? Ahí con la samaritana, esa agua que él nos da, nunca más tendremos sed, ¿verdad? Bien, seguimos adelante, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, sin embargo, el que venciere heredará todas las cosas, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo, el que venciere, pero el que no venciere, mi hermano, ya recuerda lo que está aquí, todos los cobardes, todos los incrédulos, usted no cree en Dios, usted no se ha preparado para Dios, bueno, ahí podría estar nuestro nombre de pronto, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, ¿le gusta a usted la mentira? ¿le gusta mentir por mentir nada más? ¿hay un problema fuerte allí? y nótese, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que si usted miente por mentir, usted no podrá entrar al reino de los cielos, ¿ok? Así es que, vamos adelante, ahora Apocalipsis 7 del 15 al 17, dice, por eso están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos, versículo 16, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios se jugará toda lágrima de los ojos de ellos, qué hermoso saber, ¿verdad? que Salmo 23 se cumple de esa manera, ¿verdad? mi hermano, mi hermana, hay tantas promesas hermosísimas, para el pueblo de Dios, para el pueblo que quiera estar a cuenta con el Señor, pero, ¿sabe? no encuentro yo todavía la razón, porque algunas personas, dudan tanto de Dios, y no quieren estar a cuenta con el Señor, como que hemos perdido de vista, ¿verdad? la, 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 fortuna, por así decirlo, o el privilegio, de en un momento dado entrar a la vida eterna, y entrar al cielo también, ¿verdad? la respuesta que hay ahí para la pregunta, de ahí del miércoles, dice, no hay hambre ni sed, pues, en ambos existe la protección de Dios, hablando de el Edén, y la Tierra Nueva, ¿verdad? y ahí está Dios, con ellos, en todo momento, mi hermano, mi hermana, eso, es algo que, por lo pronto, podríamos, solamente imaginarnos, y ¿sabe? por mucho que, y muy buena imaginación que tengamos, nunca podemos ver la realeza, que existe allí, en este, en el cielo, o en la Nueva Jerusalén, los, el mundo nuevo que Dios va a crear, porque si bien tenemos en la Biblia, partes donde se nos menciona, cómo estaba el Edén, lo que era el Edén, y la perfección que existe allí, solamente podemos imaginarnos, por lo que leemos en la palabra de Dios, pero ¿sabe? dice, también, el apóstol Pablo, ¿no? que, en el cielo, hay cosas que, ojo, jamás miró, y ni siquiera, nuestra imaginación, puede, en un momento, ni siquiera, tocar un poquito, de lo que hay allí, yo quiero ver allí, ¿sabe? yo quiero estar allí, yo espero que también usted se prepare, mi hermano, mi hermana, para que usted pueda, también, ver esas, esas, cosas tan hermosas, que existen, que no podemos, ni siquiera, imaginarnos, ni siquiera un poquitito, de nuestra imaginación, así es que, imagínense nada más, muy bien, la parte del jueves, es la nueva Jerusalén, ok, dice, la pregunta ahí, que aparece en el jueves, dice, le apocalipsis 21, del 9 al 21, ¿cuáles son las, características exteriores, de la nueva Jerusalén? bien, vamos a mirar, dice, el versículo 9, del capítulo 21 de Apocalipsis, viene entonces a mí, uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas, llenas de las plagas, postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré, la desposada, la esposa del cordero, no te sé que, antes, este ángel le muestra a Juan, el juicio contra Babilonia, no, la semana pasada, bueno, ahora viene, y dice, ahora te voy a mostrar, en este caso, lo bueno que viene contra, o mejor dicho, con aquella persona, aquella mujer, que ha sido una mujer pura, una mujer santa, y estamos hablando del pueblo de Dios, obviamente, ok, si en Apocalipsis 17, está hablando de la ramera, y el juicio en contra de la ramera, aquí vienen ahora las bendiciones, para esa persona, para este personaje, verdad, para esta mujer, en este caso, o la desposada, verdad, muy bien, dice, el número 10, y me llevó en el espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, ya, ahí en la Santa Jerusalén, que viene descendiendo del cielo, vienen todos los santos, todos aquellos que se fueron, con Cristo Jesús por mil años, están allá, en el cielo por mil años, y ahora, va a descender, la nueva Jerusalén, al planeta tierra, y donde se va a postrar, según Zacarías, se va a postrar allá, se va a incrustar, verdad, en el monte de los olivos, el monte de los olivos, se abrirá, y ahí se pondrá, la nueva Jerusalén, y una vez que se ponga, aquí en la tierra, que se ha destruido, que se ha purificado la tierra, podremos salir de la nueva Jerusalén, y estar, en este caso, dice la palabra de Dios, todavía, sembrando, trabajando, y haciendo, todavía, aquí en la tierra, verdad, por así decirlo, reinando aquí en la tierra, pero, cada sábado, tendremos que regresar, de nuevo, a la nueva Jerusalén, allí, al monte de los olivos, no se preocupe, que vamos a tener, forma de volar, y vamos a poder, en este caso, regresar rápido, a la nueva Jerusalén, porque mucha gente, puede decir, imagínense, de aquí de Estados Unidos, o de Latinoamérica, para ir hasta Jerusalén, va, cuesta mucho, el boleto, del avión, para la transportación, verdad, no se preocupe, en aquel entonces, no vamos a necesitar, nada de eso, porque recuerde, que seremos como ángeles, en aquel entonces, ok, muy bien, entonces, dice, bueno, vamos a leer el 10, una vez más, y me llevó en el espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor, era semejante, al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana, como el cristal, que hermosa, verdad, mirar, esa hermosura de la santa ciudad, mi hermano, mi hermana, vuelvo a repetir, solamente podemos imaginarnos un poquito, y la Biblia utiliza perlas, y oro, y cosas de cristal, algo limpio, algo hermosísimo, verdad, brillante, pero otra vez, vuelvo a repetir, solamente podemos en medio imaginarnos lo que hay allí, así es que prepárese, para que usted pueda estar allí, y pueda mirar con sus propios ojos, y presenciar en este caso, la, esa, esa bendita, eh, virtud, que tendrán algunas personas, verdad, que tendremos algunas personas, yo espero estar allí, estoy haciendo mis preparativos, para irnos para allá, para el cielo, verdad, bien, seguimos adelante, dice el versículo 12, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus, de los hijos de Israel, está hablando de los muros, de la santa ciudad, ok, dice, al oriente tres puertas, perdón, no eran los muros, las puertas, ok, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad, tenía 12 cimientos, y sobre ellos, los 12 nombres, de los 12 apóstoles del cordero, ahí siguen los muros, están los 12, los 12 nombres, de los 12 apóstoles, en las puertas, tienen los nombres, de las 12 tribus, en este caso, de Israel, el número 15, el que hablaba conmigo, tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas, y su muro, muy bien, entonces, sigue diciendo, 16, la ciudad se haya establecida, en cuadro, y su longitud, es igual a su anchura, y él medió, él midió, perdón, la ciudad con la caña, 12 mil estadios, la longitud, la altura, y la anchura, de ella, son iguales, y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel, número 18, el material de su muro, era de jaspe, pero la ciudad, era de oro puro, semejante, al vidrio limpio, se da cuenta, otra vez, el apóstol Juan, aquí está utilizando palabras, que de pronto, podemos aquí, medio entender, y medio asimilar, verdad, número 19, y los cimientos del muro, de la ciudad, estaban adornados, con toda piedra preciosa, el primero, el primer cimiento, era de jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, agata, el cuarto, esmeralda, el quinto, onice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, verilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el deudécimo, amatista, las doce puertas, eran doce perlas, cada una de las puertas, era una perla, y la calle de la ciudad, era de oro puro, transparente, como vidrio, que hermoso, verdad, esa es la ciudad, a donde usted va a ir, imagínese, así que prepárese, por favor, si haga preparativos, no lo deje para mañana, hoy es el día de Jeba, hoy usted debe de prepararse, no mañana, y luego dice la respuesta del servidor, ahí dice, sus materiales externos son piedras preciosas, en este caso, y hermoso saber esto, recuerde que por dentro es oro, por fuera son piedras preciosas, son perlas, verdad, muy bien, entonces seguimos adelante, la segunda pregunta que aparece en la parte del jueves, dice el día de Apocalipsis 21, del 21 al 22, bueno de hecho, capítulo 21, del 21 al capítulo 22, 5, ¿qué características interiores de la ciudad te recuerdan al jardín del Edén? ¿cuál es el significado de la promesa de que no habrá más maldición en la ciudad? bueno, ya dijimos verdad anteriormente, que la promesa es que nunca más volverá a entrar el pecado, no habrá muerte jamás tampoco allí, leamos la palabra de Dios, dice el capítulo 21, versículo 21 en adelante, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y dice el número 22, y no vi en ella templo, porque el Señor de Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, número 23, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, notas que dice no tiene necesidad del sol ni la luna, no quiere decir que no vaya a estar el sol, nada más que no tiene la necesidad del sol, porque Jesús es el brillo, es la luz en este caso, número 24, y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, la luz que es Cristo Jesús, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, una vez más, los que fueron salvos, sigue diciendo, sus puertas nunca serán cerradas día a día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, otra vez, verdad, la persona que miente no puede entrar allí, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida de el Cordero, sigue diciendo, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol, eran para la sanidad de las naciones, que hermoso, verdad, tener ese concepto tan lindo, verdad, la forma como está hecha la ciudad, y todo lo que hay a su alrededor, todo lo que Dios ha previsto para nosotros, verdad, en su momento, sigue diciendo aquí, dice, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, se da cuenta, en la sanidad va a estar el trono de Dios, así es que, regresaremos cada sábado a adorar, ok, número 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, número 5, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el, el Señor, los iluminará, y reinarán, por los siglos de los siglos, y ahí sí, es, siglos por los siglos, hablando de la eternidad, hermoso, saber eso, verdad, entonces la respuesta de un servidor, dice, todo es bello, y perfecto, pues Dios está en ella, nunca más entrará el pecado, eso es lo hermoso de todo, mi hermano, mi hermana, eso es lo más bello que pueda, que pueda usted imaginarse, Dios ha hecho ya los preparativos, para que usted, y yo, podamos entrar a esa santa ciudad, y descender en ella, cuando venga, después de los mil años, pero, otra vez, Él ya hizo los preparativos, para que usted, y yo podamos entrar, la pregunta es, que estamos haciendo usted y yo, en este caso, se da cuenta, que estamos haciendo, mis hermanos, sabe, hay algo interesante, y muy hermoso, que me gustaría que usted pensara, voy a poner aquí, al final de esta, de esta lección, un canto, que lo canta nuestro amigo, Camilo Balsa, que es, aunque en esta vida, hablando de el cielo, en este caso, y esperando que usted se prepare, verdad, recuerde, allá en el cielo, está Cristo Jesús, esperándole, hoy por hoy, y Él viene por usted, por supuesto, pero por lo pronto, usted tiene que hacer los preparativos, para poder entrar, después del canto, voy a poner este video, que hemos utilizado anteriormente, sobre el viaje al cielo, nuestro viaje, usted quiere saber, cómo será nuestro viaje, aquí te da una idea, más o menos, de verdad, porque tampoco, no quiero decir, que va a ser necesariamente así, pero, aquí le va a dar una idea, más o menos, en este video, después del canto, de Camilo Balsa, de nuestro viaje al cielo, así es que mi hermano, mi hermana, prepárese, recuerde, Cristo Jesús viene pronto, y Él viene en las nubes de los cielos, y recuerde, Apocalipsis, aunque traiga muchos símbolos, y muchas cosas raras, y que no podemos entender, entre todos esos símbolos, está Cristo Jesús, y la esperanza, la bendita esperanza, de la vida eterna, y esperamos, mi hermano y mi hermana, que ustedes, a través de Apocalipsis, desde el primer capítulo, hasta el 22, que usted pueda entender, que Jesús es el centro de las profecías, y que Jesús está, directamente o indirectamente, envuelto, en todo lo que está pasando allí, porque si habla, de las bestias, y de los malos, y de los impíos, Jesús está allí, protegiendo a sus hijos también, a los que sí los son fieles también, recuerde, que ahora el tiempo, se termina el tiempo de gracia, antes de que Jesús venga, en la nube de los cielos, allí se decidirá, el caso de todo el mundo, prepárese, ¿sabe?, mucha gente se prepara, para cuando Cristo venga, bueno, ¿sabe?, antes de que Cristo venga, se cerrará el tiempo de gracia, así es que antes de que usted lo vea venir, usted tendrá que tener el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y Dios pueda ayudarte, a fortalecer tu familia espiritualmente, para que juntos, puedan encontrarse con Cristo Jesús, recuerda, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias, que formarán parte, del pueblo, que verá a Dios, tu amigo y servidor, Joel Medina, se despide, por este trimestre, hasta la próxima. Aunque en esta vida, faltenme riquezas, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión, alma tan perdida, que entre las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, así por el mundo, yo voy caminando, pruebas me rodea, y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará a mi salvo, hasta su mansión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, Cristo a cada raza, de linaje humano, puede impartirle, plena salvación, y una bella casa, y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle, a la santación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, Yo tengo un hogar, un hogar, un bello hogar más allá del sol No se tuve vuestro trazo, creéis en Dios, creéis también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy, pues, a preparar un hogar para vosotros Y si me fuere y os prepararé el hogar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3 Tomando en cuenta la promesa de Cristo Jesús, ahora te invitamos a un viaje fuera de serie Te invitamos a viajar hacia el cielo, pasar por Orión y llegar así al trono de Dios Prepárate, será un viaje espectacular Mientras nos vamos alejando del planeta Tierra, podemos ver a un lado a el sol Mientras que pasamos el sol, nuestra velocidad es mucho más que la de la luz Entrando a Orión, podemos ver a esas cuatro gran estrellas que forman la puerta de Orión Esta es la puerta al cielo, según el espíritu de profecía Lo primero que encontramos al entrar por esa puerta es la nébula La nébula de Orión, que mide aproximadamente 1500 años de luz Dentro de esta cueva de luz, encontramos los trapecios formados y vestidos de una luz espectacular Al salir de la nébula y mucho más allá, en el tercer cielo, encontramos la gran ciudad llamada la Santa Jerusalén Entramos por una de las puertas hechas de perna Y en el centro de esta ciudad, calles de oro y aguas de cristal, se encuentra el templo, el santuario de Dios Al entrar a él, pasamos al lugar santísimo y allí encontramos los diez mandamientos Así es, la ley de Dios Esta ley representa el carácter de Dios y por la cual todos seremos juzgados En el lugar santísimo es donde hoy Cristo Jesús se está oficiando como sumo sacerdote Pero en un momento dado, Cristo saldrá del lugar santísimo y cambiará sus ropas de sacerdote por ropas de realeza Se vestirá como rey de reyes Pues la palabra de Dios nos dice que así vendrá vestido nuestro Redentor Emprenderá el viaje rumbo a la tierra Pues va por aquellas personas que él rescató con su sangre preciosa derramada en la cruz Él viene por ti ¿Estás listo? Así es, Cristo viene por ti Cristo viene acompañado por millares y millares de ángeles Viene exclusivamente por aquellos que le han sido fiel y tienen el sello de Dios en sus frentes La pregunta es, ¿Tienes tú el sello de Dios? Que de paso, es el Espíritu Santo Prepárate, Cristo viene Y viene más pronto de lo que te imaginas Cuando nuestro Redentor se venga aproximando a la tierra El ser humano podrá mirar como la palma de una mano en el cielo Una pequeña nube oscura Pero que pronto comenzará a esclarecerse Y entre más y más su brillo irá aumentando Y también allí se cumplen las palabras de Apocalipsis 14.12 Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Pues ellos han esperado pacientemente al Rey de Reyes y Señor de Señores Los que han guardado la ley de Dios Y han guardado las doctrinas que Cristo nos dejó Luego, todos viajaremos junto con Cristo y sus ángeles hacia la Patria Celestial Donde Cristo ha preparado un lugar para nosotros Entraremos a la Nueva Jerusalén Donde los libros de las memorias serán abiertos Para poder juzgar por nosotros mismos A los que no se prepararon para estar en el cielo Y también a Lucifer y todos los ángeles caídos Y también el Libro de la Vida Donde se escribe el nombre de cada persona que ha aceptado a Cristo Jesús Y forma parte de su pueblo vía Hoy, tú puedes tomar la decisión de que tu nombre Forme parte de los que están escritos en este Libro de la Vida En este libro maravilloso Después de mil años La Santa Jerusalén empieza su trayectoria Para llegar al planeta Tierra Y establecerse allí para toda la eternidad La Nueva Jerusalén se establece en el centro del planeta Tierra Según encontramos en Zacarías capítulo 14 Es donde hoy conocemos como el lugar de el monte de los olivos Una vez que el planeta Tierra sea purificado Podremos edificar fuera de la ciudad de oro Pero según Isaías, el de 6.23 nos dice así Y será que de mes en mes y de sábado en sábado Vendrá toda carne a adorar delante de mí Dijo Jehová Así es, cada sábado tendremos que regresar a la Santa Ciudad A adorar al Creador A adorar a nuestro Creador En el centro de esta ciudad Se encuentra el árbol de la vida Del cual todos debemos comer Este árbol da 12 frutos Un fruto por cada mes Prepárate para compartir juntos esta experiencia Que hoy solo podemos soñar Sin embargo, Cristo ya hizo preparativos Para que tú puedas entrar en esta hermosa ciudad Cristo nos exhorta en Apocalipsis 2.10 Y nos dice así No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer De aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Te daré la corona de la vida Palabras de Cristo Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!